El humo y aroma característico de las papas esmeriladas inunda las calles de Tulcán también en el día, pues su demanda crece día a día, obligando a las comerciantes a atender a sus clientes, ya no exclusivamente en la noche como era costumbre, sino también con el astrorrey iluminando las parrillas ardientes, desde donde se desprende el humo encargado de enganchar a los comensales, que no se resisten a las ganas de servirse este plato típico de antaño. Desde la adolescencia ya veníamos a servirnos nuestras papitas igual, cuando trabajábamos igualmente nuestra maestra nos traía a servirnos, ya vamos, les gasto la tripita. Son alrededor de 30 comerciantes que se dedican a preparar esta tradición gastronómica. Mariana Ceballos es una de ellas que lleva ya 30 años en la tarea, y aún recuerda cómo aprendió el oficio, que hoy se ha convertido en una fuente de ingresos para su hogar. De mis papas, porque ellos sabían asar antes papas, cuando se cocinaba con leña. Entonces ellos me sabían meter las papitas ahí en el fogón, y ya sabíamos qué tomar con el café. Pero con el tiempo la preparación ha innovado, mejorando la calidad, el sabor y optimizando el tiempo. Cuando recién pues han sabido raspar con las latas de atún, después con las sierras y ahora con el esmeril. ¿Es más rápido? Claro, es más rápido y más fácil. Si bien los principales clientes son del Carchi, no son los únicos, pues aquí llegan de diferentes provincias y del vecino país. No, vienen de Ipiales también. De por arriba, de Quito, ese que les ha gustado las papas nuestras. La papa esmerilada les gusta mucho. Las papas esmeriladas se sirven con cuero, con tripa o mixto, a un precio de dos dólares, siendo el sur de Tulcán el espacio principal para su expendio. Sin locales ni lujos, sino en la calle, bajo carpas desmontables, hasta donde llegan los clientes, solos, con amigos o en familia. Sí, sí, siempre hemos salido así con familia, con mis hijos y mi esposa. El carbón rojizo pone a punto las papas, el esmeril las pule, el ají está listo sobre la mesa y el humo atrae la clientela que cada vez aumenta más.